Este programa es una producción de Grupo CT Multimedia para radio, televisión e internet. Las opiniones de nuestros conductores no necesariamente son las mismas que las del canal o emisora que nos transmite. La Comarca Lagunera es un desierto pletórico de expresiones culturales, de creadores y promotores de las artes, que confluyen en este espacio radiofónico. Bienvenidos a Cultura Total. Muy buenas tardes, noches, amigos de Cultura Total y de Grupo CT Multimedia. Bienvenidos a este programa de Arte y Cultura. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde El Gastro Burger, que se encuentra en Gómez Palacio. Es la calzada J. Agustín Castro, esquina con calle Centenario, en frente de Funerales Cepeda. Y estamos a punto precisamente de probar estas deliciosas hamburguesas gourmet, que se encuentran en Gómez Palacio, en el centro de Gómez Palacio. Y mientras tanto, le doy la bienvenida a los invitados el día de hoy. ¿Está con nosotros? Oceli Barra. Oceli Barra, que él es parte del equipo de Plasma en Corto. Plasma en Corto tiene... ¿Cuántos años tiene Plasma en Corto? Plasma en Corto tiene casi seis años. Seis años haciendo cine en este desierto lagunero, donde incluso tuvieron que pasar por las desaveniencias de que vino un auge muy fuerte, y luego se fue vino para abajo, y luego que los estudios surubusco, y luego que no, pero Plasma en Corto continúa y está aquí para contarnos un poquito de lo último que viene. Bienvenido. Gracias. ¿Están con nosotros también dentro de la escena de la música un ahora dueto que se compone de...? De Daniel A.K.J.B.O. ¿Perdón? Daniel A.K.J.B.O. ¿Qué? A.K.J.B.O. ¿Ese es tú? No, yo. Daniel A.K.J.B.O. Daniel es tu sobrenombre. Ah, ok. ¿Y tú? Cooper Stereo Music. Órale, ellos se encuentran, bueno, ellos estaban haciendo sus proyectos por separado, sin embargo encontraron puntos en común para fortalecer precisamente el proyecto de cada uno de ellos, Y en esta ocasión, pues bueno, ya se presenta como un dueto dentro de lo que es el hip hop rap, el trap Más que nada en la música, estamos haciendo ahorita una mezcla de todo, estamos innovando Estamos tratando con el trap, con el hip hop, con el rap, con la cumbia Estamos abriendo otros horizontes El punto aquí es hacer cosas nuevas, ¿no? Súper chido, pues bueno, bienvenidos primero que nada Gracias Y bien, como se pueden dar cuenta, pues bueno, diversificado el arte y la cultura Y en la Comarca Lagunera más En esta siguiente semana que viene, vienen muchísimos eventos Hay que estar muy pendientes de las páginas en Facebook, de las páginas web de museos De conjuntos, de teatros, de absolutamente todo lo que se hace aquí en la Comarca Lagunera Y una prueba de ello es precisamente Plasma en Corto Que en esta semana que viene, cerca del final, van a estrenar dos cortometrajes Así es, sí, la próxima semana tenemos un evento en el Teatro Centavo de Lerdo Es sábado 9 de diciembre a las 6 y media de la tarde Vamos a hacer la presentación de dos cortometrajes que fueron filmados aquí en la Laguna Completamente en locaciones de aquí, de Gómez y de Lerdo Yo fungo como productor de estos cortos Somos un conjunto de 20 chavos que tomamos un taller de realización cinematográfica Entonces culminamos con este trabajo Este trabajo, en el momento, son los dos cortos Uno de ellos se llama Luz Y el otro se llama Inepro Precisamente Plasma en Corto, una de las partes que hay que reconocerles Y por supuesto levantar Es que utilizan todo el producto de aquí de Laguna Desde locaciones hasta todo el talento Porque productores, directores, autógrafos, iluminadores, actores y demás Veladores y todo el rollo, hasta los IBM, hasta los lunches y todo Son producto lagunero Y bueno, 6 años tienen ya haciendo precisamente cine Y bueno, ustedes tienen una especialización en el cortometraje Incluso hay un festival que es organizado por ustedes Sí, bueno, de hecho voy a ahondar un poquito en la historia Plasma en Corto tiene alrededor de 6 años Es presidido por Vanessa Espinosa Ella es, ahora sí que la encargada de mucho de esto Tiene mucho que ver en esto Ellos se han dedicado a organizar proyecciones, talleres Eventos relacionados con el cine Entonces pues este es uno de ellos Este es el taller que culminamos Precisamente con la presentación de estos dos cortos Y pues como tú bien comentas Todo se hace prácticamente con gente local Los recursos es con patrocinadores Los dos cortometrajes estamos hablando de que Tenemos una inversión alrededor de los 60 y tantos mil pesos Que la gran mayoría prácticamente te puede decir que el 90% Es por medio de patrocinadores, perdón De restaurantes, del gobierno del estado de Durango La Casa de la Cultura, que es donde nos han facilitado Que es el lugar para la realización del taller Y también pues por parte del gobierno de Cadelerdo Que nos hicieron el favor de presentar También el Teatro Centauro Y como te comento, empresas de diferentes giros Desde maquillaje, transporte, restaurantes Ahora sí que los recursos para crear esto Y esto bueno, nos hace ver que precisamente aquí en La Laguna Hay profesionales del cine también Porque uno puede imaginarse un cortometraje Pues es, ay pues agarro mi celular o mi cámara de mano Y me pongo a filmar y ya le pongo ahí unos florecitas Y ya sale el cortometraje y así todo Mucha gente cree que es muy fácil Pero la realidad es que no Es que necesitas, pues primero que nada El recurso Porque hacer una producción de unos cuantos minutos Se lleva muchísimo dinero en eso Cualquier visita Nosotros me acuerdo que empezamos la agente de producción A sacar los costos, a sacar nuestros presupuestos Pero nos hemos dado cuenta que nos faltaba esto Que nos faltaba lo otro Y pues se va haciendo ahora sí que un cuento de la noche Y lo profesional va en la música también Y bueno, ustedes lo ven también Porque bueno, desde sus inicios pues empezaron No sé, a lo mejor como cualquier banda de Garage Y así sonaban Tal vez si tienes alguna grabación Y antes decían Chua, ¿cómo fue que grabe esto en algún momento? Pero la manera de profesionalizarse Y las ganas de hacer buena música O un proyecto distinto Pues bueno, los viene precisamente a invertir Y a hacer un nuevo proyecto, ¿no? Es una parte de un proceso O sea, todos inician así como tú lo dijiste Como una banda de Garage Entonces empezamos con un sueño en esto Entonces tenemos que fijar Si eso va a ser un sueño Si lo tenemos que fijar como una meta, ¿entiendes? Porque un sueño se supone que es algo imposible Empieza con una idea en la cabeza De algo que quieres hacer Que te apasione y te gusta hacer, obviamente Pero cuando lo fijas como una meta Entonces ya estás como prometiéndole más a eso Invirtiéndole más a eso Y aparte todo forma parte de un proceso Iniciamos así como lo dijiste tú Grabando caseramente O sea, de hecho ahorita Escuchamos nuestros primeros temas Y decimos, o sea, ¿esto qué es? Pero gracias a Dios O sea, se nos ha dado O sea, lo que sea Hemos estado trabajando Y lo de nosotros Sí es un poco más independiente Porque sea lo que sea Nosotros Como quien dice Este es nuestro despegue Estamos ayudando, ¿no? Y ahorita hay marcas O sea, patrocinándonos O ayudándonos Como hay Show Look Up O sea, tenemos también patrocinadores Que son fuera del país Que también nos están apoyando, ¿verdad? Pero es como te digo Va formando Bueno, es parte del proceso Vamos trabajando Así como él lo dice Él trabaja Pues es algo diferente, ¿no? Pero nosotros también Hemos trabajado en algo así En el momento de grabar visuales En el momento de que También el talento es aquí Igual de la comarca lagunera Y lo que nosotros Se ha reflejado mucho En nuestro trabajo Es que con poco Hemos hecho demasiado En esto Precisamente eso Me había dado cuenta Porque en los últimos días Bueno, se pusieron a sacar Sobre todo videos Este, a escribir De nuevas canciones Este, pues agarrar chavos Para que les ayudaran Como extras Y bueno, pues eso ya requiere De un poquito más de producción Y un poquito de meterle coco, ¿no? Porque no es nada más Igual Me pongo a cantar En frente de la cámara Y se acabó Sí, ya es que Bueno, por ejemplo Ya en este tiempo Ya si quieres hacer algo Bien, algo serio Ya tienes que verlo De esa manera Ya no puedes hacerlo jugando Si quieres ser alguien Si quieres progresar muy bien Tienes que ya Eh, porque todo cuesta O sea, conseguir el material Todo Eh, y darte cuenta De que si en verdad Quieres dejar marca Dejar huella Pues tienes que invertirle Pues tienes que invertirle Para que tengas una buena calidad Tanto en audio En video Y lo que es nuestro productor Es muy criticado ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra música? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra música? Ahí fue cuando cambió toda nuestra perspectiva Al momento de grabar Pues allá vamos ahora sí al estudio ¿Por qué? Porque las plataformas digitales Te piden cierta calidad en las canciones Entonces tenemos que darles esa calidad Aparte de lo que tenemos en nuestros escritos En nuestros visuales Porque pues la calidad está Se ha visto Tenemos una audiencia Pero no la tenemos para la gente importante O sea, para lo que son las disqueras Para lo que ya Este Para empezar a monetizar Como quien dice Entonces ahí fue cuando nos empezamos A trabajar más profesionalmente Aunque seamos pocos O sea, porque Ya hemos estado trabajando en visuales Yo es mi compañero Y o sea, te hablo de que Nosotros presentamos la idea Al productor Entonces el productor nos dice No, pues ¿sabes qué? Más o menos O sea, entonces queremos hacer algo así Entonces Antes de un visual o de un video Que yo quiero grabar Escucho la canción obviamente, ¿no? No voy a hacer obviamente Lo que está diciendo la canción específicamente, ¿no? Entonces nosotros fabricamos Como una historia Una historia Entonces, bueno Vamos a hacer esto Vamos a Por ejemplo En uno de mis visuales En el de Volando O sea, que entramos O sea, se hace una discusión Después Hay un conflicto Todo se arreglan las cosas O sea, lleva un desenlace Todo eso No es cualquier trabajo No es como quien dice Párate enfrente de la cámara Y empiezas a rapear No, eso lo podemos hacer todos los días Entonces Cuando se trata de un visual O sea, va dinero invertido Va tiempo invertido Porque no es cualquier cosa Porque no es cualquier cosa Así como él lo estaba comentando O sea, de que el trabajo Mucho más profesional Que nosotros Pero si a nosotros A veces se nos hace mucho Se nos complica demasiado Porque nosotros cargamos con todo, ¿no? Obviamente Pero Es a lo que vamos Con muy poco Hemos logrado mucho Y queremos seguir así O sea, queremos Igual también Empecerle a meter Mucho más cosas profesionales O sea, que ya todo este trabajo No solamente sea O sea, es serio el trabajo O sea, lo que sea Pero no solamente sea un trabajo Ahí se va, ¿no? Queremos darles algo de calidad Algo que se quede ahí Que te haga un amargo Una huella, ¿no? No, no sé Precisamente la evolución de la calidad Y sobre todo en el cine Que de repente Empezó a crecer un chorro Empezó a haber mucha gente muy interesada Directores muy buenos En cuanto a cine De hecho, si te has percatado Pues precisamente festivales De cortometrajes Como el mismo defecto Que son de cortos de terror Y que organizan ustedes De plasma en corto En Torreón creo que también Se empezaron a organizar O sea, trabajos muy buenos Y no nada más trabajos Ya lo mencionaba Daniel Que al ahí se va O sea, bien hechos Y bien dirigidos Y bien producidos Y con una buena historia Recursos limitados Sí, sí, adelante Como comentan aquí Pero tratando de Ahora sí que Sacarle el mayor provecho A los muchos o pocos recursos Que tengamos pues para Para hacer las cosas ¿Verdad? Aquí es un Pequeño ¿Cómo decirlo? Secreto Por decirlo de una manera Que no es un secreto Pero bueno De una manera De aquí de la laguna No hay gente muy creativa Sí, hay bastante gente creativa Lo vemos en el teatro Bueno, en este caso En el cine En la música también De que no es nada más así Digo Lo de plástico O lo que nos La televisa O cualquier basura O sea Le piensan bastante Y empiezan a Ellos mismos a exigirse Una calidad Y en el caso de Plasmicopo fue así Porque también Aparte de estar De que siguen produciendo Los cortometragos Bueno, se están preparando Como lo mencionaste Es poco Hace unos meses Tuvieron un taller muy fuerte Sí, fue hace Tres meses Fue el último taller Que realizaron Que por cierto Pues quien impartió El taller Se llama Mario Soria Es un cineasta De aquí de la laguna También muy conocido Ya tiene A pesar de que está chavo Tiene 24 años Pero ya va haciendo Su carrera Tiene bastantes Trabajos muy buenos Él fue quien nos impartió El taller Y quien estuvo Pues al pendiente Ahora sí que Guiándonos En nuestro trabajo Él estaba pendiente Sí y no Dándonos consejos Y todo eso Nunca nos llevó Solos En el trabajo Que todo salió De nosotros De los 20 compañeros De ahí salió El guionista De ahí salieron Los directores Una de ellas Se llama Brenda Que dirige El corte de blues El otro director Se llama Elías Que dirige El corte inefable Y pues toda la producción De ahí salió Inefable Cuéntame primero Vamos No me hagas Una sinopsis Pero dime Cómo empieza La primera escena Cómo nos amarra Inefable Para dejarnos En el asiento Y ver el corte Ok bueno Primero yo creo Que debemos empezar Por definir Porque mucha gente Va a decir Pues ahora sí Qué es eso Con qué es eso Con qué se come Por inefable Es un adjetivo Y se refiere A algo Que es imposible De explicar Con palabras Algo que no puedes decir Tú con palabras Entonces el corto Trata acerca de dos personas Dos personajes Sobre eso Que sin expresar Con las palabras Lo dicen bastantes cosas Con sus facciones Con sus gestos Es un corto Algo contemplativo Es muy probable Bueno Teníamos la duda Cuando platicábamos La gente de producción Dirección Si era conveniente Si teníamos que ser Un poco más ligero Más digerible Para la gente Porque teníamos la duda De que no cualquier persona Iba a entender muy bien O se iba a quedar así De que Ah, entonces ¿De qué se trata esto? Pero ya Entre que sí Que no Pues ahí Quedó Bueno El director Ahora sí que se aferró A su idea Quiero que se haga así Que se haga esto Que se haga lo otro Y pues en producción Le dimos el apoyo Y dijimos pues a la Excelente Bueno Para empezar por ahí Una felicitación al director Que fue el que se aferró Porque si hubieras venido Y te hubieras sentado Y me hubieras dicho Teníamos esta idea Pero creímos que así Mejor le hicimos así Y te hubieras dicho Es que lástima La verdad Lo bueno de No sé si sea Que nos tocó De los 20 chavos Que estamos allí Es que cada quien Tomó su papel No hubo de que No, es que yo quiero Meterle mi cuchara Y esto acá No, cada quien Tenía definido su rol La gente de producción Gente de vestuario Gente de arte Gente de locación Todos como que Estábamos muy concentrados En lo que En lo que estábamos Pero digo Lo importante Es que se arriesgaron Independientemente Si hay suficiente público Para entender algo así Qué bueno que se arriesgaron Porque el mundo Para los osados Y ya tenemos Demasiado mediocre Necesitamos gente osada Gente que se atreva Gente que sea Respetuosa incluso Y que haga las cosas Porque el arte Todo lo que hacen Es arte La música es arte El cine es arte El arte Tiene que agarrar la mente Tiene que agarrarla Y moverla Y ya Lo que suceda Si les gusta bien Si no les gusta tan bien Pero tiene que hacerlo Sí, así es El chiste es Que ahora sí que cree polémica Yo sí la entendí Yo comprendí esto Yo esto Y yo lo otro Y así Y se me hace genial Esa onda Ya me lo estoy imaginando Precisamente Sin muchas palabras Sino que tienes que estar viendo A los actores Y los actores Tienen que expresar todo Con el cuerpo Sí, incluso También Otro de los temas Que tocábamos Cuando estábamos Con lo del cortometraje Inefable Era sobre la música Que unos pensaban ¿Meter música? ¿Será conveniente? ¿No? El director nada más Me hacía caras De que O sea, consumiré Y decía Yo no quiero música Entonces eran discusiones Ahí de tratar de ver Que era lo mejor Para ese corto en especial Porque el otro corto Que ahorita Sí, que es más adelante Aún no se acerca Ese Entonces ese sí Es un poquito más digerible Para la mayoría de las personas Pero si eran Esas ahí Como que Discusiones De que si era necesario Metero música O en algunos momentos O en algunos No, pero eso también Está padre Porque, bueno En este tipo de películas La música te ayuda Un chorro O sea, lo que es música Y luces Te ayudan para Reflejar lo que quieres decir Y no meter música Bueno, lo complica Un chorro Facebook, Twitter Y un stream Cultura Total 1 Correo electrónico CulturaTotal Arroba Live.com.mx ¡Regresamos!